Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha dejado huella, no solo en sus más de 50.000 estudiantes y 82.000 egresados, sino que en una sociedad entera. Y lo ha hecho transitando por un camino lleno de desafíos, de cambios y evolución. Siempre, partícipe activo de la sociedad, con una comunidad universitaria afiatada y de excelencia. Esto nos ha permitido ser, durante más de 11 años, la universidad preferida por los estudiantes chilenos, representando así el Chile que somos, pero, sobre todo, el país que los jóvenes quieren y han empezado a construir. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí surgen nuestros programas de pregrado, posgrado y de educación continua, buscando siempre responder a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. La investigación es parte de nuestro ADN, el generar conocimiento de calidad para el bienestar del país y las nuevas generaciones. Apostamos decididamente por esto desde el comienzo, tanto así que nos transformamos en la primera universidad privada de Chile en acreditar su área de investigación, siendo hoy una de las únicas cuatro universidades chilenas presentes en el prestigioso ranking de Shanghái, así como también en otras destacadas mediciones internacionales, lo que ha sido posible gracias al alto nivel de nuestros investigadores e investigadoras. Uno de nuestros centros de investigación disciplinar, y el más antiguo, es el Centro de Investigación Marina de Quintay, reconocido no sólo por sus aportes en el ámbito de la acuicultura y la conservación de recursos marinos, sino como un ejemplo del trabajo colaborativo entre una universidad y su comunidad. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente bajo los más altos estándares, pero no nos quedamos ahí. En nuestro compromiso de mejora continua, hemos ido acreditando y certificando internacionalmente diversos programas y carreras. Es parte de nuestro sello, como lo es también transformar vidas y realidades. Somos una universidad laica, pluralista e inclusiva, y ello se refleja en nuestra gestión y también en nuestra conformación. El camino trazado por nuestros valores y principios, hoy nos permite ser una de las tres mejores universidades chilenas, de acuerdo con el ranking Times Higher Education Impact, que mide el compromiso de las instituciones con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Espíritu que nos motivó también, hace 14 años, a crear el Diploma en Habilidades Laborales, proyecto innovador a nivel universitario, que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Otro de los pilares fundamentales de la Universidad Andrés Bello es el deporte. Desde su fundación, se ha encargado de promover, acoger y multiplicar la actividad física. Somos la universidad número uno para deportistas en el país, y la única con un Instituto del Deporte y Bienestar en Chile. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán, brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes. Y no solo desde la excelencia académica, proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, sino que además, con una infraestructura de primer nivel y un equipamiento de punta. Ejemplo de eso, son nuestros hospitales y centros de simulación clínica. Somos parte de la sociedad, y buscamos a través del quehacer universitario, de la entrega de servicios a la comunidad, y de nuestra extensión cultural, impactar a personas, localidades y familias enteras. La capacidad de transformar es el motor para cimentar un mundo mejor. Uno donde nadie sobra. Uno con genuina capacidad de innovación, de desarrollo y crecimiento. Ese es el camino que desde los inicios hemos trazado. Y hoy, más de 30 años después, es el mismo que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio, profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Bello. Hola, buenas tardes. Luego de conocer este video de la Universidad Andrés Bello, vamos a dar paso a nuestro webinar de hoy, cuyo tema es actualización en compuestos bioactivos, en leche materna, microbiota y nutrición. Y para dar comienzo a este webinar, nos dará la bienvenida la directora de carrera de nutrición y dietética de la sede de Viña del Mar, la directora Javiera Herrera Tapia. Adelante Javiera. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a sumar las palabras de la profesora Janet Cosio. En nombre de la Universidad Andrés Bello y específicamente de la carrera de nutrición y dietética, les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Saludamos a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, docentes, colegas y especialmente a la doctora nutricionista Yassareni Mercadante por su participación y buena disposición en este webinar. Este webinar está dirigido a todos ustedes, profesionales o futuros profesionales del área de la salud y nutrición, específicamente a todos quienes trabajan directa o indirectamente fomentando la lactancia materna en nuestro país, principalmente a nuestra atención primaria. Sabemos el trabajo que hay detrás del cumplimiento de cada meta y nuestro interés como academia es siempre apoyarlos en su quehacer. Los dejo igual con la profesora Janet para que podamos continuar con la actividad de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Gracias Javiera. Y entonces procedemos a presentar a Yassareni, tal como mencionó Javiera, nutricionista, doctora de la Universidad Federal del Espíritu Santo Brasil, docente del Instituto Vive Sano Brasil e investigadora del grupo de investigación en nutrición y salud Universidad Federal del Espíritu Santo Brasil. Muchas gracias por acompañarnos Yassareni y damos inicio a tu presentación de hoy, que es la actualización en compuestos bioactivos, leche materna, microbiota y nutrición. Adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con ustedes compartiendo un poco de este tema tan apasionante, tan importante también para todos los profesionales del área de la salud, de la nutrición, la medicina, la enfermería. O sea, somos todos realmente, y no solo de la salud, sino también se extiende incluso a las humanidades a veces, porque el acompañamiento psicológico, por ejemplo, también tiene muchísimo que ver y mucha relación con todo lo que se tiene, todos los aspectos que tenemos que abordar también cuando promovemos, protegemos y apoyamos la lactancia materna. Bueno, aquí, bueno, primero quiero intentar a ver si ya se ve bien la presentación. No sé si me pueden avisar. Yo voy a estar viendo solo esto, entonces creo que no... Sí, se ve perfecta el PPT Yassareni. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, para iniciar, agradecer en nombre del Instituto Universitario Vivesano la invitación, es un placer para nosotros también poder compartir esta actualización en compuestos bioactivos en la leche materna, microbiota y nutrición, precisamente ya finalizándonos la Semana Mundial de la Lactancia Materna, un marco muy importante para todos los que trabajamos en la promoción, protección y apoyo a la lactancia, como también llamamos... Yo soy venezolana, es mi ciudadanía, y allá decimos, usamos mucho el término lactivista, porque es precisamente promover la lactancia materna como ese padrón de oro, como ese estándar de oro en alimentación infantil. Y como mencionaba, mi nombre es Yassareni Mercada Antioquía, y también fui formada en nutrición, soy consejera en lactancia materna, y he tenido experiencia también en el área pública en cuanto al acompañamiento de servicios de banco de leche humana y lactarios institucionales. Para dar inicio, entonces, vamos a hablar un poco sobre la composición de la leche humana, todos esos aspectos que muchas veces, ya hemos escuchado mucho sobre ellos, pero siempre surgen cosas nuevas. La leche humana es un compuesto vivo que realmente todavía estamos conociendo, ahí cada día salen estudios nuevos, hay muchísimo por conocer aún de esa composición, vamos a ir desde lo más básico hasta las últimas actualizaciones, tratando, obviamente, de mostrar para ustedes las últimas evidencias en cuanto a ese enfoque de compuestos bioactivos que precisamente queremos evaluar en este momento. También por el marco de la pandemia, por la cual hemos venido atravesando en los últimos años, se hace aún más importante mencionar esto, estudiar esto, de hecho se ha reforzado mucho el estudio de ciertos aspectos, componentes inmunológicos, mejor dicho, de la leche humana, dentro de este mismo marco de la pandemia, porque es una necesidad que también surgió, ir evaluando también cómo es que esa interacción entre el virus, el SARS-CoV-2, y obviamente la lactancia materna, cómo, qué aspectos realmente estaban allí envueltos, supongo que así como en Brasil, en todos los países del mundo, en Chile debió haber mucha también polémica con respecto a esto al principio, muchos mitos, y precisamente la ciencia está para eso, para ir erradicando esos mitos y realmente conociendo qué podemos o no recomendar como profesionales de la salud. Entonces, en cuanto a la composición de la leche humana, me van a escuchar diciendo a veces leche humana o leche materna, yo utilizo el término indistintamente, así que, bueno, ahí para comentárselos también desde ahora. Ya sabemos que esta contiene todos los macro y micronutrientes que los lactantes necesitan, de hecho, de forma exclusiva, se recomienda en los primeros seis meses de vida, y complementada, obviamente con alimentación complementaria, como su nombre lo indica, valga la redundancia, hasta los dos años o más. También esta posee una serie de enzimas, de compuestos, muchos compuestos bioactivos, entre esos las hormonas y los factores de crecimiento, los componentes inmunológicos, que son sumamente importantes para darle esa bienvenida al mundo del bebé, que viene de un medio estéril, que es del vientre, obviamente del útero materno, donde no está en contacto con ningún tipo de microorganismo, y pasa por una serie de colonizaciones de esos microorganismos, dependiendo también de la vía de nacimiento, y la lactancia materna también va a ser uno de esos primeros contactos a través del calostro, y con una serie de compuestos inmunológicos que van a estar allí presentes como forma, inclusive es descrito como la primera vacuna que recibe el bebé. Y también la microbiota, que es otro componente bioactivo muy importante, y que bueno, a lo largo de los últimos años, también la microbiota como tal, en general, no solo de la leche materna, se ha venido describiendo toda la importancia que tiene a nivel metabólico, que inclusive hay autores que lo describen como un órgano, como si fuera un órgano más, un tejido más de nuestro organismo, de todas las funciones tan relevantes que tiene. Entonces, estos componentes bioactivos son en los que vamos a centrarnos principalmente. Como sabemos, le mencionaba que el periodo neonatal, aquí el recién nacido por primera vez se ve expuesto a muchos microorganismos, y él posee obviamente un sistema inmunológico aún inmaduro, y no está preparado para poder enfrentarse a todos estos agentes, y para compensar esto, el mecanismo fisiológico que posee como tal el organismo humano, existen diversos. Entre ellos se encuentra el primer contacto con el calostro y la lactancia materna, que proveen una protección extrauterina de una forma activa y pasiva. A través de estos componentes bioactivos que posee la leche materna, esto también va a promover la formación de una microbiota intestinal en el bebé, esa colonización a nivel intestinal, que va a favorecer también incluso la salida del meconio, la maduración del sistema inmunológico del bebé, también a través de la lactancia materna, a través de la leche materna se va a promover, y esto también va a contribuir directamente al desarrollo intestinal de ese bebé. Muy bien. Como tal, la producción de las diferentes sustancias, compuestos bioactivos y nutricionales que posee la leche materna se da dentro de la glándula mamaria, específicamente en los alvéolos, a través de la matriz de estos alvéolos, donde se van a producir una serie de compuestos, tanto a partir de la misma célula, como van a ser tomados componentes que van a provenir del plasma sanguíneo de la madre, y entre estos componentes que van a provenir del plasma podemos mencionar, por ejemplo, algunos aminoácidos, anticuerpos, inmunoglobulinas, y los componentes que se van a producir directamente dentro del alvéolos, por lo general son los componentes que tienen una función principalmente nutricional, las proteínas, los lípidos, la lactosa, que es la principal fuente de carbohidratos de la leche materna, también los oligosacáridos de la leche materna, que son muy importantes, y otras sustancias como sales. Entonces, es importante también que sepamos este mecanismo fisiológico inicial, por el cual se van a producir estos compuestos que van a formar parte de la leche materna, no van a ser solamente producidos en la célula, como tal de las glándulas mamarias, en el alvéolo mamario, sino que también van a provenir directamente del plasma de la madre. Es decir, va a tener una memoria inmunológica ya personalizada, dependiendo de cada madre. La composición entonces de esta leche materna, excluyendo el agua, que es el principal componente, obviamente por su forma líquida, que aporta, que obviamente en cuanto a proporción sería entre el 87 y el 88% de la leche materna, tenemos que el principal componente después de este es, son los carbohidratos con alrededor de un 7% de la composición total, de grasas es alrededor de 4.5% y de proteínas alrededor de 1%. La leche materna, de todas las proteínas, perdón, de todas las leches de mamíferos, sí, de animales, de mamíferos, es la que tiene menor proporción de proteínas y que tiene una distribución de proteínas en cuanto a la calidad, al tipo, cualitativamente hablando, bastante diferenciada, lo vamos a ir viendo y esto es precisamente porque el ser humano, el sistema gastrointestinal del ser humano, como ya también probablemente lo han estudiado, el bebé nace con el intestino maduro y esto va, la permeabilidad también va a ser muy, al principio va a ser muy grande y esta, existen una gran carga de proteínas, podría generar que estos pasen directamente, pasen muy fácilmente en principio y pueden generar a largo plazo diferentes patologías asociadas a cuadros alérgicos, inclusive, otro tipo de patologías que pueden obviamente complicar, condicionar a futuro diferentes aspectos en cuanto a no solo enfermedades como tal alérgicas sino también y se han descrito también como enfermedades crónicas no transmisibles a ciertas asociaciones. En cuanto a la composición ya de la, de esta leche, esta va a depender, va a ser muy variable porque es como bien lo mencionábamos, un fluido vivo, va a sufrir cambios dinámicos en función del periodo y sesiones de lactancia dentro de una sola toma del bebé también va a estar adaptada a diversas necesidades como por ejemplo según el estado, el estadio de la lactancia, el, como el momento del periodo de crecimiento del bebé, la edad estacional del bebé, inclusive la condición de salud del bebé. Ella se va a ir adaptando de forma dinámica a este, por eso decimos que es un fluido vivo. En cuanto al contenido de proteínas, la, la leche materna tiene aproximadamente de 8 a 10 gramos por litro de, de leche humana, es el contenido de proteínas y estas van a clasificarse principalmente pueden ser proteínas del suero, caseínas y péptidos y, eh, aproxima, ella va a ir variando obviamente al principio, eh, la composición en, eh, al momento del nacimiento está entre 14 y 16 gramos por litro de leche humana y esta va a ir disminuyendo, eh, de 3 a 4 meses la composición va a ser de proteínas totales, va a ser de 8 a 10 gramos por litro y a los 6 meses va a disminuir hasta un total de 7 a 8 gramos por litro. En cuanto a la composición de carbohidratos, este, va a, eh, la leche por, la leche humana contiene de 60 a 70 gramos de carbohidratos por litro, el 40% de esto constituye la, o sea, el 40% de esto constituye la reserva calórica de la misma y, principalmente, se encuentra en forma de lactose, este carbohidrato. Esto va a ir variando, obviamente, el contenido de, desde el calostro a la leche de transición y a la leche madura, eh, va a ir el contenido aumentando, eh, ligeramente el promedio como tal de estos carbohidratos contenidos en esta, en esta leche humana. Eh, los, como les mencioné, las proteínas se pueden clasificar en tres grupos, principalmente, las caseínas, alfa y beta, que la, la caseína beta representa alrededor del 70% de la caseína total presente en la, la proteína de la leche materna. Esto es una gran diferencia con respecto, por ejemplo, a la leche bovina, porque, eh, la leche bovina tiene una mayor proporción de alfa caseína y esto, ¿en qué se diferencia? La beta caseína, que es la que predomina en la leche humana y también la capa caseína, ellas tienen un, un menor peso molecular y no van a generar daño al atravesar las mucosas y también pueden atravesar más fácilmente la mucosa gastrointestinal. Entonces, como obviamente estas están también en forma de micelas, eh, allí va a ser, eh, van a generar compuestos también de membranas, eh, que van a facilitar ese paso por ese tracto gastrointestinal. También existen las proteínas del suero, que es el segundo grupo, entre estos se encuentran la alfa lactoalbúmina, la lactoferrina, las inmunoglobulinas secretoras, la albúmina sérica y la lisózima, que tienen funciones muy importantes a nivel inmunológico, que vamos a ir detallando, eh, un poco más adelante. También se encuentran las mucinas y otras proteínas de la membrana del glóbulo de grasa de la leche, que actualmente se ha estudiado muchísimo el papel que tienen también a nivel inmunológico y es bastante, eh, hay, hay muchos estudios que ya han mostrado que, que tienen un efecto importante también, en cuanto a las defensas de estos neonatos. Se han descrito en total más de 400 proteínas con funciones tanto inmunes como del metabolismo celular y proteico en la leche materna. Un ejemplo también de, de alguna de estas funciones que cumplen las proteínas como más, más prevalentes en la leche humana son que la, la lactoalbúmina, la alfa lactoalbúmina, tiene una actividad antimicrobiana importante contra la escherichia coli, clepsiela, neumonae, el estafilococos, el streptococos y la candida albicans y esta, en conjunto con el ácido oleico, forma también el complejo de Hamlet que induce a la apoptosis celular que ha sido asociada obviamente a reacciones de defensa del organismo contra agentes patógenos, a patógenos inclusive también ya en, en adultos para, contra células cancerígenas. Existen muchos factores proteicos involucrados en las respuestas inmunitarias como se los había mencionado entre estos de los más importantes se encuentran las inmunoglobulinas todas las inmunoglobulinas están presentes en la leche materna tanto la IgA como la IgG, IgM, IgD, IgE y en mayor concentración se consiguen específicamente en el calostro es decir en ese primer líquido que le llamamos también le decimos oro líquido por toda esa serie de compuestos inmunes que tiene para la defensa del bebé en estos primeros 5 a 7 días que se produce el calostro es cuando es más rico en inmunoglobulinas la que predomina es la inmunoglobulina secretora A que está en una proporción de 80 a 90% o sea es el 90 a 80% de todas las inmunoglobulinas contenidas en la leche materna esta varía de 12 miligramos por litro y va disminuyendo hasta un miligramos por decilitro desde que tenemos el calostro hasta que ella va siendo convirtiéndose en leche de transición va disminuyendo disminuyendo esa inmunoglobulina secretora y hasta llegar a la leche madura un miligramos por decilitro también es importante también recordar que el volumen de leche va aumentando a lo largo del tiempo a pesar de que esta concentración de inmunoglobulina secretora disminuye como el volumen va aumentando de la producción de leche por la demanda del bebé que también va aumentando y el estímulo de succión va a generar mayor producción entonces ese número absoluto de inmunoglobulina secretora al final va a ser constante importante también que esta inmunoglobulina una de las funciones principales también que tiene en el sistema inmune del bebé es que liga antígenos específicos en el tubo digestivo y esto se debe también a que ella tiene una alta estabilidad en pH bajos el pH intestinal obviamente es un pH bajo otra proteína muy importante es la lactoferrina que se encarga principalmente del transporte y la absorción de hierro es la función tradicional que le conocemos pero ella tiene muchísimas otras funciones a nivel inmunológico y está presente en la leche materna la lisocima en conjunto con esta lactoferrina va a tener efectos citotóxicos en diversos microorganismos como virus bacterias hongos e incluso está asociado a funciones inmunomoduladoras y a la actividad antiviral específica contra el SARS-CoV-2 que ha sido descrito recientemente también ella cuando se degrada forma un compuesto que se llama lactoferricina que tiene acción bacteriostática la lactoferrina como tal ya sola ella de manera independiente tiene acción bacteriostática porque con ese secuestro al ella ligarse y transportar el hierro le está quitando a los microorganismos a nivel intestinal ese hierro la disponibilidad disminuye para ello y entonces genera una acción bacteriostática y también al ligarse perdón al degradarse a lactoferricina tiene esa esta lactoferricina potencia aún más esta acción bacteriostática al igual que la aptocorrina que es la proteína fijadora de la B12 también tiene acción bacteriostática por ese secuestro bueno esa sí esa no es secuestro porque en realidad es para fines para fines de defensa ella al fijar en la vitamina B12 impide que éste esté disponible para microorganismos que están en el tracto gastrointestinal del bebé que pueden ser potencialmente patógenos también se han descrito otras proteínas que están siendo estudiadas aún están los estudios aún muy incipientes como la osteoprogerina el factor soluble CD14 que se ha descrito como un receptor bacteriano de componentes bacterianos de monocitos y macrófagos los monocitos y los macrófagos lo producen y éste permite que éste pueda captar esto puede comunirse a las bacterias para que éstas puedan ser pavocitadas otra proteína súper interesante es la tenacina C que es una proteína multimérica extracelular que inhibe la infección por VIH al interactuar con su dominio envolvente como la envoltura del virus y ésta va a neutralizar el retrovirus que como tal este es el tipo el subtipo de virus que es el virus de la inmunodeficiencia humana inhibiendo la transmisión a través de la leche materna como sabemos una de las vías de transmisión también es la lactancia materna y ésta esta proteína está presente en la leche materna también evitando contrarrestando en caso de que exista la presencia del virus allí en el en esa en esa leche sabemos que la carga viral también es muy importante en estos casos y bueno allí tenemos un efecto muy importante de esta proteína el efecto antiviral también es mediado por la interacción entre su estructura de glicano la tenocinose es una glicoproteína y esto va a interactuar con la envoltura del virus de inmunodeficiencia humana se especula están estudiando que este mismo mecanismo podría dificultar también la transmisión de otros virus como el de la influenza las musinas también las mencionamos anteriormente les había dicho que por aquí les iba a explicar un poquito más de su función son grandes moléculas también glicosiladas en la leche materna existen el tipo 1 y el tipo 4 y estas han demostrado tener una actividad antiviral importante también contra el VIH contra el virus de la influencia y contra otros virus pero en estudios in vitro aún faltan estudios que se puedan hacer estudios en seres humanos y estas poseen residuos estas musinas poseen residuos similares a los de la membrana celular que se unen a los virus y los atrapan así como habíamos descrito en el caso del Atenasin C por los objetivos celulares del SARS-CoV-2 también se ha asumido que tiene un papel protector contra este virus como tal como tal el aumento se ha estudiado se ha visto se ha descrito que el aumento de la musina y la viscosidad de la lactancia materna porque la musina le provee también mayor viscosidad a la leche materna en infecciones por Zika es algo que se ha evidenciado en estudios cuando hay infecciones por este virus del Zika aumenta las cantidades de musina y la viscosidad y esto genera una protección adicional al recién nacido también se ha sugerido que este mismo mecanismo puede intervenir para proteger contra el SARS-CoV-2 para prevenir la enfermedad de COVID-19 en cuanto a las enzimas la leche materna posee lipasa tanto lipasa estimulada por sales biliares como la lipoproteína lipasa que se encarga principalmente de degradación de grasas pero esta también ha mostrado un importante papel a nivel inmunológico y se ha encontrado una mayor cantidad de lipasa estimulada por sales biliares en la leche de bebés prematuros esto quiere decir que obviamente allí vamos a tener un mayor efecto en cuanto a este potencial inmunológico que tiene la lipasa en cuanto a la lisocima específicamente la que se encuentra en la leche humana es la tipo C tiene una actividad enzimática 10 veces mayor que la lisocima bovina de la leche de vacas de ganado bovino esta permite la degradación de la pared externa de las bacterias gran positivos y se ha estudiado también que en conjunto con la lactoferrina promueve la destrucción también de la membrana de bacterias gran negativa perdón también potencia la destrucción de bacterias gran negativa la lacto peroxidasa promueve la oxidación en conjunto permite la oxidación del teosinato a través de la saliva y esto forma un compuesto capaz de destruir bacterias tanto gran positivas como gran negativas son diversas enzimas que también se encuentran dentro de la de la leche humana formando parte de esta como esta serie de compuestos defensivos hay otros compuestos hablando un poco ya de forma más general de las proteínas que son obviamente cuando hablamos de proteínas ahí venimos pensamos también en fuentes de nitrógeno hay otras fuentes obviamente de nitrógeno y nitrógeno libre que también tienen ciertos efectos a nivel de la leche materna la composición los nucleotidos también son una uno de estos de compuestos nitrogenados que aumentan en los procesos infecciosos y en los casos de gastroenteritis y de sepsis y también permiten mejorar la respuesta a la inmunización activa es otro componente importante en la leche humana ya hablando de las grasas sabemos que las grasas que se encuentran en la leche materna son sumamente importantes para el desarrollo y crecimiento del bebé y una serie de reacciones de defensa también se permiten a través de los diferentes componentes lipídicos que posee la leche materna el 50% del aporte nutricional del lactante proviene de las grasas esta es la segunda macromolécula más prevalente de la leche materna después de la lactosa y el 95-98% de esta grasa son triglicéridos y 0.8% son fosfolípidos el calostro posee aproximadamente de 15 a 20 gramos por litro de grasa y este va esta cantidad va aumentando gradualmente con la lactancia hasta llegar a 40 gramos por litro en la leche madura es muy importante como se los mencionaba para el crecimiento y también desarrollo del sistema nervioso central los ácidos grasos poliinsaturados permiten el desarrollo visual de la retina y desarrollo cognitivo a partir también del crecimiento y desarrollo y multiplicación de las células de la corteza cerebral el ácido docosa exanoico también en los primeros años de vida es sumamente importante su aporte y el ácido araquidónico como sabemos también es precursor de eicosanoides tromboxanos que van a modular obviamente la respuesta inmune esta la cantidad total se ha estudiado también que la cantidad total tanto de ácido cosexanoico ácido icosapentanoico y la la cantidad total de ácidos grasos poliinsaturados totales de la serie N3 van a afectar a futuro la adiposidad infantil la relación que posee como tal de ácidos poliinsaturados de N6 de cadena larga N6 y N3 esa relación que tiene dentro de la de la composición de la leche materna tiene un efecto positivo en la en el porcentaje de grasa corporal infantil también el contenido de grasa va a depender en esa leche materna va a depender de diversos factores como el momento del día el momento de la toma las variaciones individuales de la madre los hábitos dietéticos van a determinar en gran medida esa composición sobre todo de ácidos grasos poliinsaturados presentes en esa leche materna y también los cambios de peso durante el embarazo van a tener mucho que ver con ese contenido total de grasas en la leche materna recientemente también se ha descrito cierto potencial de acción contra el SARS-CoV-2 de los ácidos grasos poliinsaturados y sus metabolitos las prostaglandinas los tromboxanos y los leucotrienos entonces es algo que también ha surgido a partir también de todo este hubo en la pandemia de estudiar cómo ha sido el mecanismo fisiológico natural que nuestro sistema adopta ante un agente nuevo infeccioso una enfermedad infecciosa emergente y el estudio del funcionamiento como tal de la adaptación del cuerpo humano cuáles han sido los mecanismos de protección ha sido bien interesante ver cómo en la lactancia en la leche materna también hay varios de ellos formando parte indispensable para que ese bebé pueda recibir la protección también necesaria en circunstancias como esta en cuanto al perfil de ácidos grasos dentro de la leche materna esto no va a cambiar como tal durante las tomas a pesar de que el contenido de grasa aumenta dos o tres veces desde la primera leche o sea la leche desde el principio de la toma hasta el final la relación de ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos saturados de 1,3 a 1 en la leche humana contribuye a la absorción de calcio y de fósforo también en los ácidos grasos de cadena corta tiene un papel muy importante en la maduración gastrointestinal y también aporta kilocalorías directamente al enterocito los monoglicéridos de cadena media han mostrado tener efectos protectores contra patógenos como el estreptococos del grupo B igualmente el colesterol presente de 10 a 20 miligramos por decilitro a la menos 1 a las 3 semanas posparto forma parte de las estructuras de membrana el desarrollo de la mielina en las neuronas y también por consiguiente el desarrollo del sistema nervioso y el oxiesterol los oxiesteroles que son derivados de la oxidación del colesterol que están presentes en la leche materna pueden inhibir virus muy extendidos en la población pediátrica como el rinovirus y el rotavirus también se ha visto se ha descrito que los ácidos grasos libres en conjunto con los monoglicéridos tienen una actividad antimicrobiana muy importante en contra principalmente de virus y protozoarios entonces vamos a ahondar un poquito más en cuanto a los mecanismos de acción de estos compuestos viartivos y otros que también han sido descritos reforzando un poco que ese calostro es como esa primera vacuna que el niño va a recibir en los primeros 5 o 7 días posparto es muy rico en los componentes inmunológicos tanto antiinflamatorios como antiinfecciosos va a permitir como tal la regulación de esa colonización intestinal temprana y el desarrollo del sistema inmunológico del bebé para que ya él pueda realmente con todas las defensas que ha adquirido a partir de esta alimentación adecuada con la lactancia materna ya tener un sistema de defensa apto para como tal protegerlo contra muchísimos patógenos del ambiente el predominio de proteínas de suero ya en el calostro nos habla sobre esa protección inmunológica que es necesaria al nacer de los bebés las proteínas inmunológicas más representativas como les mencionaba son las alfa lactoalbumina la lactoferrina y la lisocima las inmunoglobulinas asecretoras para niños que son amamantados de forma exclusiva que es la recomendación a los primeros 6 meses va a obtener un aporte de 0.5 un gramo por día y la mayor parte de la acción de estas inmunoglobulinas asecretoras va a ocurrir a nivel del tracto gastrointestinal solamente el 10% es absorbido y pasa a la circulación y va a tener un efecto a nivel sistémico pero la mayor parte de estas inmunoglobulinas asecretoras va a actuar a nivel del mismo tracto gastrointestinal del bebé afectando la unión de patógenos como la Escherichia coli el vibrio colerae el campylobacter el yoyuni el hemófilos influencial el rotavirus el citomegalovirus el candida albicans y van a impedir la forma en la que lo van a hacer es impedir su adherencia a la mucosa intestinal también se han descrito algunos estudios en los que hay evidencias que también tiene cierto efecto para prevenir la enterocolitis necrotizante entonces son una serie de compuestos antiinmunológicos muy variados para yo creo que para cada tipo literalmente para cada tipo de agente como tal patógeno existe algún componente que está presente la lactancia en la leche materna entre los compuestos estos se pueden clasificar en compuestos antimicrobianos compuestos de tolerancia compuestos de desarrollo del sistema inmune y también compuestos antiinflamatorios vamos a ir hablando ahondando un poco en cada uno de ellos entre estos les voy a mencionar ahora yo le di un enfoque también bastante hacia el momento que hemos vivido recientemente y que continuamos viviendo que es la pandemia entonces a continuación les voy a mencionar algunos de los componentes como tal antivirales que tiene la lactancia la leche materna tiene la leche materna va a tener como tal una inmunidad celular que va a poseer células específicas que van a atacar a los virus incluyendo al virus van a tener un efecto contra el virus de la COVID-19 entre estos las células que están dentro de la leche materna inmunológica de defensa son los macrófagos en un 60% neutrófilos en un 25% y linfocitos en un 10% también vamos a tener componentes no específicos pero que tienen efectos antivirales como la citoquina que obviamente van a generar toda una serie de señalizaciones entre las células del sistema inmunológico del bebé y que va a promover efectos tanto antiinflamatorios como inflamatorios y efectos de defensa contra estos agentes virales también hay agentes como tal de inmunidad innata contenidos allí en esa leche también proteínas de transporte y enzimas que ya describimos varias de ellas y también tenemos compuestos ya antivirales específicos para componentes de inmunidad adaptativa como las inmunoglobulinas por ejemplo que ya les describí un poco sobre el papel muy importante que tiene la inmunoglobulina secretora ¿cuáles características generales tienen todos los compuestos inmunológicos presentes en la leche materna? estos son en primer lugar resistentes a la degradación por las enzimas digestivas del bebé eso es muy importante porque obviamente esto va a permitir que puedan actuar a nivel intestinal o pasar a la circulación sistémica para actuar a nivel sistémico en caso de que haya algún agente que haya pasado la circulación sistémica del bebé también brindan protección en la superficie de la mucosa como se los mencioné y eliminan bacterias sin iniciar reacciones inflamatorias como tal los oligosacáridos de la leche materna son el tercer componente más abundante en la leche valga la redundancia como les mencionaba el primero era la lactose el segundo las grasas y el tercero son estos oligosacáridos que es un tipo también de carbohidratos estos tienen diversos efectos intestinales súper importantes se han descrito más de 200 compuestos oligosacáridos como tal de la leche materna y esto va a variar van a variar muchísimo entre las madres va a depender mucho de alimentación hábitos de muchísimos factores y cuál es el mecanismo de acción a nivel intestinal a nivel del lumen intestinal ellos como tal van a promover la función de las células calisiformes ellas van a también generar si promover la proliferación de las células en las criptas el incremento de la función de barrera lo van a potenciar van a generar también van a tener una función como prebióticos principalmente como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poquito de microbiota a través de las bifidobacterias siendo sustrato de estas bifidobacterias y van a tener también una influencia importante sobre la expresión genética esto va a permitir que esto va a ser a nivel del epitelio intestinal y a nivel del torrente sanguíneo van a promover entonces la secreción de citoquinas que van a generar toda esta señalización para la respuesta inmunológica y la unión a monocitos y linfocitos y neutrófilos de potenciales agentes patógenos generando entonces también una inmunidad a nivel sistémico la concentración de estos oligosacáridos en la leche materna presentes en el calostro es como la mayor la mayor concentración se encuentra en el calostro de 20 a 25 gramos por litro a la menos uno y estaba disminuyendo hasta llegar a 5 a 20 gramos por litro en la leche madura esta va a proveer protección también contra infecciones del tracto urinario han sido descritos asociaciones para el mecanismo como tal mecanismos de interacción fisiológica para prevenir este tipo de infecciones y protegernos a los bebés estudios también han indicado que las cadenas ramificadas de estos oligosacáridos de la leche materna van a contribuir con el bloqueo de diversas infecciones virales dificultando la unión de la célula huésped del virus a la célula huésped se ha descrito por ejemplo en el caso del norovirus del VIH de la influenza y del rotavirus entonces como podemos ver estos oligosacáridos de la leche materna tienen funciones muy variadas muy importantes a nivel inmunológico también entre otros compuestos reactivos se encuentran las hormonas y factores de crecimiento presentes en la lactancia en la leche materna entre los factores estos factores de crecimiento podemos mencionar el factor de crecimiento epidérmico que su papel a nivel del tracto gastrointestinal es aumentar la proliferación del epitelio intestinal mejora la migración celular apropiada de la cicatrización intestinal optimiza la función de barrera epitelial y atenúa la respuesta inflamatoria que es mediada por el receptor TLR4 también hay diferentes como podemos ver hay diferentes hay muchos otros factores de crecimiento no voy a detallarles completamente todos los efectos aquí los tienen también les voy a mencionar solamente en los que se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre dependiendo del tipo de leche o etapa de lactancia me pareció súper importante esto porque podemos ver cómo esa leche materna se va adaptando a esa necesidad específica del bebé por ejemplo en el caso de este factor de crecimiento epidérmico que ya mencioné sus funciones él va a estar en el caso de la leche pretérmino él va a estar en una concentración de 16 a 17 microgramos por 100 mililitros entonces cuando ya la leche si fuera una leche a término sería solo 10 a 11 ¿qué quiere decir esto? que este bebé que nació prematuro esta leche que esta madre va a formar viene especialmente diseñada con estos componentes bioactivos factores de crecimiento en una mayor proporción para promover todos estos 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 papel de protección sí para promover toda esta protección que vemos que tiene como tal como función este factor de crecimiento epidérmico por ejemplo ya en el caso del factor de crecimiento similar a la insulina 1 y 2 que promueven la función de barrera epitelial también reduce la respuesta inflamatoria promueve el desarrollo microvascular de la mucosa y atenúa la apoptosis podemos ver que la leche a término tiene solo 0,031 microgramos por 100 mililitros o por decilitros y en la leche prematura la proporción es mucho mayor es de 0,419 la diferencia en los estudios se ha mostrado estadísticamente significativa porque precisamente existe una adaptación de esa leche pretérmino para ese bebé para que todos estos beneficios ese mayor riesgo que él tiene porque obviamente su sistema está muchísimo más inmaduro para ya enfrentarse al mundo y a todos los agentes patógenos esta leche viene potenciada para darle esa carga extra a ese bebé que lo necesita ya en el caso de la eritropoyetina que está presente también se ve una diferencia en cuanto al aumento con la duración de la lactancia el nivel medio más alto de la eritropoyetina cuya función son tener efectos tróficos sobre las vellocidades intestinales promover la función de barrera epitelial y reducir la respuesta inflamatoria de las células epiteliales alrededor de los días 51 y 134 de vida aumenta entonces mientras más se mantenga la mayor sea la duración de la lactancia materna esta eritropoyetina va a ir aumentando allí se encontró esa diferencia estadísticamente significativa en ese sentido también aquí podemos ver un estudio que se realizó in vitro para evaluar este efecto de los niveles de anticuerpos anti SARS-CoV-2 y ellos ¿qué hicieron? ellos utilizaron muestras de leche de una población de madres de control de madres que fueron vacunadas con la vacuna moderna con la vacuna Pfizer y madres que fueron infectadas o sea que desarrollaron una inmunidad como tal natural de anticuerpos de forma natural no a través de vacunas para el contra el coronavirus entonces aquí se tomaron muestras de inmunoglobulina A de estas leches de cada una de estas madres luego se realizó una simulación de una digestión a nivel gástrico a nivel intestinal y de la colonización el estadio de colonización también con bacterias con lactobacilos bifidobacterias interobacterias en general que se asemejaran lo más posible a esa composición digestiva del bebé como para simular todo el proceso digestivo por el cual pasaría esa leche de cada una de esas madres y esto entonces se evaluó la composición de como que ese residuo fecal de esa simulación de esa digestión simulada tanto de las madres vacunadas como de las no vacunadas entonces ¿qué observaron los autores de este estudio? que los niveles de anticuerpos anti SARS-CoV-2 disminuyeron pero persistieron en la lactancia materna durante la digestión sin implicaciones en la composición y actividad de la microbiota colónica del bebé es decir no afectó esta composición y actividad de la microbiota y se mantuvieron allí presentes no fueron como degradados estos componentes se sugiere un posible papel de anticuerpos anti SARS-CoV-2 de la leche materna en bebés de madres tanto vacunadas como infectadas que debe validarse aún en humanos porque este fue un estudio in vitro pero es muy importante que podamos ver esto porque definitivamente da entonces para tener una idea de que sí que esto todo lo que veníamos lo que se viene viendo en diferentes estudios también aplica y que ya se ha visto mecanismos de acción contra otros virus otros patógenos también aplica para el virus que más reciente la pandemia que tuvimos que enfrentar también otro estudio describió la respuesta inmune que involucra una respuesta inmune que involucra las inmunoglobulinas secretoras A en la leche humana contra la COVID-19 hay también estudios que asocian no solo ya vamos mucho más allá pensando como más a futuro en las enfermedades crónicas no transmisibles que son un problema y también los aspectos de la alta prevalencia que hay de estas en nuestros países que representa un gran problema de salud pública en América Latina y en el mundo entero hay estudios que asocian el fenotipo metabólico que han empezado son hipótesis aún no se ha confirmado de todo pero están realmente mostrando ciertos niveles de asociación en estudios retrospectivos que asocian el fenotipo metabólico de la madre con la composición de los compuestos bioactivos es decir que ese fenotipo metabólico de esa mamá que está en un ambiente por ejemplo un ambiente obesogénico o que también tiene todo un cuadro de inflamación y estrés dependiendo también de su estado nutricional si tiene una obesidad diabetes o algún tipo de enfermedad crónica no transmisible de importancia metabólica esta puede tener un efecto condicionante en los compuestos bioactivos que van a estar en esta leche materna que ella va a producir y esto va a tener obviamente un impacto también en la salud de su bebé no solo a corto sino a largo plazo entonces hay nuevos compuestos bioactivos que se han estado estudiando como el micro ARN que también lo vamos a detallar un poquito más adelante el hipoquina lípidos de señalización y metabolitos de la fructosa estos todos obviamente estos compuestos bioactivos habíamos mencionado tienen una función en el desarrollo gastrointestinal del bebé del lactante tanto el por ejemplo el micro ARN los exosomas de micro ARN en el caso de disminución de la proteólisis la difusión de nutrientes esto va a promover también va a tener como al final después de toda una serie de también de variables que se tienen que estudiar a nivel epidemiológico se ha visto que pueden tener efectos en la organización y activación del tejido adiposo marrón de la regulación de la señalización y regulación del apetito también de la miogénesis una miogénesis impar de la cascada inflamatoria en la señalización de la insulina de proliferación de células beta pancreáticas en el metabolismo también de la glucosa y de la oxidación de ácidos grasos y también como tal en el desarrollo de potencialmente disbiosis intestinal en estos bebés esto va a contribuir entonces a ganancia como tal el exceso de peso sí tener cuadros de exceso de peso enfermedades metabólicas resistencia a la insulina y exceso de adiposidad hay un un metabolito en particular que recientemente se ha estudiado muy interesante la lipoquina activadora de grasa parda que también como resumido se dice se llama 12-13 este compuesto y también la betaína en la leche humana parecen estar asociadas también al aumento de peso beneficioso o sea a un aumento de peso adecuado y a una composición corporal adecuada en el periodo postnatal temprano del bebé pero todavía los estudios están desarrollándose no hay como evidencia concluyente aún con respecto a esto son las hipótesis que se han planteado a partir de algunas evidencias que se han encontrado asociaciones en estudios epidemiológicos que se han realizado la fructosa también estos metabolitos de fructosa se han asociado a la masa grasa de los primeros meses de vida entonces ya hablamos también de un efecto ya más a largo plazo que sabemos que cuando hablamos también de inmunonutrición no hablamos solamente de la parte como tal de defensa contra infecciones sino también de todo este condicionamiento esta programación también epigenética y como tal de todos estos compuestos que van a interactuar para promover o no el desarrollo de determinadas enfermedades que son muy prevalentes en la actualidad también entre otros compuestos bioactivos se encuentran las vesículas extracelulares los exosomas de micro ARN por ejemplo las funciones de diferentes tipos de micro ARN los pueden ver en esta tabla han sido descritos por diferentes autores entre estas se encuentran la diferenciación de las células beta regulación del desarrollo de los monocitos y diferenciación y maduración de células tanto perdón células B y T allá dije B y era B disculpen proliferación de granulocitos la supresión de células B también está algunos de ellos están involucrados en el linfoma de Hodgkin y cánceres orales la inmunosupresión como tal regulación negativa de la inmunidad diferentes roles en el metabolismo de desarrollo son muchísimas las funciones de este micro ARN que se encuentra en la leche materna que se han descrito y también las vesículas extracelulares de calostro en el calostro prematuro se ha visto que tienen mayor algunas de ellas contenidas hay estudios que han descrito que tienen mayor actividad antiviral contra el citomegalovirus que en bebés prematuros como tal donde está contenido estas mayores proporciones tienen un riesgo mayor de transmisión vertical por la leche materna entonces este es como un mecanismo también como les mencionaba como se va adaptando y es algo muy interesante a la condición a la edad estacional en la condición del bebé como la leche tiene como estos mecanismos de adaptarse el cuerpo de la madre tiene toda una serie de factores que de hecho aún están siendo estudiados como es que ocurre esa comunicación y obviamente fisiológicamente el cuerpo sabe exactamente en qué momento nació el bebé pero es muy interesante ver cómo se va adaptando toda esta serie de compuestos bioactivos para responder a esa necesidad el microbiónoma de la leche humana también es uno de los compuestos bioactivos de suma importancia estos ahí han habido hay muchísimos estudios describiendo como tal la composición de la microbiota los géneros básicos del microbioma de la leche humana en varios estudios pueden verlos aquí ahí los más importantes en realidad que son los más como los descritos más frecuentemente en la leche materna de mujeres sanas son las bifidobacterias que pueden ver algunas de las principales especias aquí en la tabla que se ve del lado derecho y los lactobacilos y estos tienen efectos benéficos múltiples uno de los ejemplos de ellos para no también no extendernos las bifidobacterias por ejemplo cuando en conjunto con los oligosacáridos van a producir ácidos grasos de cadena corta que a su vez habíamos mencionado tienen efectos ya como tal de defensa y le dan brindan energía a los enterocitos y esto va a permitir que se potencie toda esta respuesta a nivel gastrointestinal del bebé de defensa hay una gran discrepancia en los hallazgos en cuanto a a la composición del microbioma de la leche materna esto se debe obviamente a que el microbioma es muy variable dependiendo de los factores individuales regionales los ambientes como tal el ambiente donde vivimos afecta hay una serie de condicionantes de la microbiota del microbioma muy importantes que aparte se suma a todo esto la heterogeneidad de los diseños de estudios que es muy importante también promover que si de alguna manera en nuestros medios de difusión de conocimiento que se pueda comenzar a realizar más estandarización en el tipo de estudios que se realizan para poder tener comparabilidad entre ellos y que la calidad y el rigor metodológico sea adecuado para tener resultados concluyentes en cuanto a esto hay hipótesis sobre el origen de las poblaciones bacterianas en la leche humana entre estos está la que les voy a explicar a continuación que las fuentes potenciales de las bacterias que están en el calostro por ejemplo y en la leche humana va a provenir tanto de la vía enteromamaria a partir de las como tal las células dendríticas que van a transportar estas bacterias intestinales de la madre por vía enteromamaria a los ganglios linfáticos mesentéricos la circulación de la linfila sangre van a pasar al epitelio de la glándula mamaria y de allí van a poder entrar entonces a esa van a poder pasar a la matriz de la leche y convertirse formar parte de esta microbiota del calostro de la leche que va a ingerir el bebé y también va a unirse a esto la microbiota de la piel de la madre y también adicional a esto la microbiota oral del lactante esto es muy importante ¿por qué? porque es una interacción de muchos componentes lo que se hipotetiza que tienen que ver en esta composición de esta microbiota y se ha descrito que hay un flujo retrogrado de la leche de la boca del bebé a los conductos mamarios que sugiere que los microorganismos orales y los de la piel afectan la formación del microbioma de la lactancia materna es decir que hay una comunicación mamá-bebé allí para esa producción de ese microbioma es específico es decir no va a haber un microbioma único entre ninguna madre porque la variabilidad es infinita bueno en cuanto cuantos niños y mamás existan siendo amamantados va a ser bastante va a ser ese el nivel de variación entonces entre las conclusiones de esta de este webinar podemos mencionar que la leche materna contiene una gama muy heterogénea como podemos ver de compuestos de acción tanto de compuestos bioactivos inmunológicos que van a tener una acción tanto activa como pasiva de protección inmunológica para ese bebé este reforzando es un fluido vivo la leche es un fluido que se adapta a las necesidades tanto nutricionales como la edad estacional y a la condición de salud del bebé y como hemos podido ver es súper interesante también como esto sucede muy rápido realmente a veces nosotros probablemente hay cosas que ni siquiera aún sepamos que están sucediendo allí en esa leche y que van a seguir siendo descritas existen ya evidencias robustas muy importantes del menor riesgo de mortalidad y de protección tan importante contra infecciones emergentes y re emergentes en bebés alimentados con leche materna e inclusive con leche humana pasteurizada en los bancos de leche humana en comparación con las fórmulas sucedáneas de la leche materna entonces la leche materna debe ser siempre la primera opción de alimentación para lactantes siempre que sea posible de acuerdo a las recomendaciones internacionales establecidas que las mencionamos abriendo este webinar las evidencias actuales y las perspectivas de los próximos estudios son muy prometedoras de hecho creemos que y por lo que hemos visto la leche materna es mucho o sea es muchísimo mejor de lo que ya conocemos y eso ya es decir bastante muy difícilmente la fórmula la industria de las fórmulas podrá llegar nunca a conseguir lo que la leche materna es a crearlo porque es un compuesto vivo entonces quizás en algún momento tengamos la tecnología pero creo que estamos muy lejos de eso y aún falta mucho por conocer por eso sigue siendo el estándar de oro en alimentación infantil y ya nosotros en pose de todo este conocimiento tenemos el deber ético y profesional de promover proteger y apoyar la lactancia materna como ese estándar de oro de alimentación infantil tanto para ese bebé principalmente pero que también como sabemos tiene muchos beneficios para las madres para la sociedad en general las referencias bibliográficas y pues no me queda nada más que agradecerles y quedar a disposición para cualquier duda consulta que tengan desde el instituto universitario vive sano barasile este es un tema que nos apasiona muchísimo yo soy de verdad una lactivista desde hace muchos años es una causa que defiendo muchísimo que creo que nosotros como profesionales de la salud tenemos una labor muy importante y todos los días surge algo nuevo y es muy importante mantenernos en ese proceso de actualización compartir ese conocimiento y mucho más importante aterrizarlo a nuestros servicios a nuestra acción profesional hasta esas madres que son las protagonistas y ese binomio madre que son los protagonistas de todo esto que yo les conversé en términos biológicos ellos son los principales protagonistas y a ellos tenemos que hacer llegar todo esto que compartimos el día de hoy entonces muchísimas gracias y espero que lo puedan aprovechar mucho muchísimas gracias Jesserini la verdad que con tu presentación o sea realmente la leche materna es oro sobre todo hoy en día con la inflación como está nunca va a ser comparable con una fórmula láctea solamente con el hecho que tú dices estos oligazacaríos que son más de 200 y quizás cuantos más existen nunca van a estar contenidos dentro de un tar ya así que obviamente seguiremos siendo lactivistas para potenciar la lactancia materna acá dentro de los asistentes tenemos una consulta nos preguntan porque tú mencionaste acá que obviamente no hay un microbioma único es distinto entre las distintas madres y acá hay una inquietud es si existe algún cambio en la composición de la leche de una madre que pueda padecer cáncer de mama triple negativo dice acá sin tratamiento qué sabes al respecto entiendo yo que cuando ya hay un cáncer ya de este de esta etapa no sé si y ahí tú acláranos se puede otorgar lactancia materna sin tratamiento me imagino que no hay fármaco no hay problema pero ya con algún tratamiento ahí debería ser distinto ¿no? Sí la pregunta bueno no sé si la pregunta entendía la pregunta que iba orientada a la composición de la microbiota o es a la recomendación Habla en general habla en general no especifica si es la microbiota o no la verdad Claro el cáncer de mama bueno va a depender de muchísimos factores obviamente en la ya cuando hay un cáncer en un estadio avanzado se va a haber afectado el estado nutricional con ello también se va a haber totalmente alterado la microbiota en general la madre muy probablemente dependiendo de si ha recibido quimio o radioterapia no puede es una de las contraindicaciones de la lactancia hasta que ya no se detecten los compuestos como tal el tratamiento que ella esté realizando hasta que ya no sean detectables en la sangre la madre no puede amamantar entonces en realidad no he verificado estudios porque es que la recomendación en cuanto a madres con un estadio tan avanzado de cáncer porque la recomendación general es que no o sea no amamantar mientras tengan el tratamiento dependiendo de la obviamente el estadio y el tratamiento que está recibiendo si está recibiendo el tratamiento y ella ya o sea está en una etapa donde el mismo no es detectable en la sangre muy probablemente si van a ver que ya ella no esté contraindicada la lactancia si van a ver agentes benéficos de microbiota allí o sea bacterias de diferentes componentes lactobacilos y fibrobacterias todas las que mencionamos que van a ser beneficiosas para el bebé creo que lo más importante aquí es cuidar un poco esa parte de tener toda la seguridad de que el momento en el que se vaya a permitir que se puede ofrecer la lactancia la leche materna al bebé la mamá ya no sea ya no tenga como detectable el tratamiento a nivel sanguíneo pero eso la composición de la microbiota si va a variar en función de eso también todo como vimos la microbiota los condicionantes de la composición de la microbiota son muy muy extensos muy amplios y el estado nutricional es uno de ellos entonces eso se ve afectado también con los tratamientos y como tal con un cuadro de cáncer pero creo que lo que más habría que ponerle atención a a ese a eso es la alternativa saber si realmente es viable que esa mamá mamante si no es viable porque la mamá está en ciclos dependiendo del tipo de ciclo de endoterapia que esté de endoterapia perdón de quimioterapia o radioterapia que esté recibiendo tiene que buscar otra vía de alimentación otra forma si queremos aprovechar los beneficios de la leche materna existen las opciones de los bancos de leche humana de los lactarios creo que en Chile no sé si tienen este tipo de este de servicios existen los grandes hospitales en Santiago todavía no tenemos en región acá bancos de leche humana es una opción es una alternativa en el caso de que la madre en ese momento sí tenga esté aún detectable el tratamiento que esté recibiendo porque en ese caso no podría ofrecerle lactancia al bebé sería una opción buscar esa leche pasteurizada y debemos reiterar la falta de estudios de lactancia materna sobre todo en mujeres con cáncer la verdad que yo no he visto creo que hasta ahora no hay yo tampoco he revisado o sea no he visto hasta ahora porque las recomendaciones hay ciertos es que hay hay enfermedades que son como muy delicadas y que por ética obviamente no pueden no se pueden desarrollar ciertos estudios y porque iría en contra del bienestar de los participantes y en fin no es ético hay muchas hipótesis de lo que pudiera suceder en muchos casos que se hacen estudios estudios in vitro pero no he visto tampoco estudios en cuanto a la composición de microbiota de las madres tendría que revisar realmente de las madres que están con estadía de cáncer de este tipo la otra pregunta que te queríamos hacer hoy día tú mencionaste la importancia de la relación de los omega 6 versus los omega 3 en la leche materna y que esto tendría un efecto positivo en los porcentajes de grasa corporal infantil ¿nos podrías ahondar un poquito más qué dice la literatura al respecto? Sí en general obviamente la señalización celular toda esta serie o sea los ácidos grasos de cadena larga tienen todo un efecto ya bueno ha sido bien bien descrito la industria de fórmulas por ejemplo ha estado como tratando de imitar esa proporción de ácidos grasos poliinsaturados de la serie N6 y N3 y a nivel metabólico como tal él permite como señalización entre la a nivel de la regulación metabólica entre las adipoquinas esto va a generar como que por ejemplo en el caso de los niños el tejido adiposo pardo que está allí en proceso de desarrollo se está estudiando mucho cómo son esos efectos de las adipoquinas en esto allí esa proporción de ácidos grasos de cadena larga va a condicionar como una serie de señalizaciones celular a nivel de este tejido adiposo pardo que va a permitir que la regulación y la producción a nivel adiposo desde el principio como en la etapa en la que ya no aumenta el tamaño sino el número de células pueda ser como más estable no suceda de una forma como tan sí que sea como no suceda de forma tan desordenada sino que pueda mantenerse regulado es más o menos lo que lo que he visto de revisado que ha sido descrito hay muchísimos componentes que se envuelven allí en general los lípidos que están dentro de la leche materna también están en constante o sea es algo que siempre ha estado en investigación y son muchísimos es la mayor proporción y sus funciones que no son solo de proporción de proporcionar energía sino toda esta regulación metabólica es súper importante yo por aquí de hecho les mencioné había un factor que este que les mencioné el 12-13 de home también es un tipo de lípido que tiene mucha relación con esta como tal esa regulación inicial de la de la composición corporal de la del desarrollo de las células de los adipositos en la edad temprana allí también creo que hay una serie de interacciones con estos ácidos grasos de cadena larga en general estos compuestos que son lipofílicos tienen estas interacciones también con todos los componentes que habíamos mencionado que tienen efectos metabólicos también a largo plazo perfecto y eso es lo interesante que nunca va a ser comparable con una fórmula láctea ahora como última pregunta ya dado la extensión del tiempo que tenemos y que hemos comprometido contigo queríamos saber si hay estudios que hayan comparado la diferencia en la microbiota intestinal de los lactantes alimentados con leche materna versus fórmula láctea se cortó un poco la diferencia en en la microbiota intestinal de lactantes alimentados con leche materna versus fórmula láctea sí hay muchos estudios que describen estas diferencias de hecho o sea es lo que son células vivas son ya por allí sabemos es imposible ellos en la fórmula la que no tienen cómo cómo colocar una o sea células específicas las bacterias específicas que se encuentran de forma natural algo bien interesante del microbioma de la leche de la microbiota de la leche es que ella o sea ella tiene una composición específica de por sí la la microbiota que se consigue en la leche no es ni igual a la que está dentro del intestino de la madre ni en la piel es un conjunto de todo esto que están de hecho hipotetizando y si si el o sea la en cuanto a las fórmulas lo que ellos han podido adaptar lo que se ha logrado incorporar son prebióticos para promover que ya esas bacterias que están presentes allí en ese intestino del bebé que fue colonizado puedan como tener esos sustratos para desarrollarse para generar toda esta serie también de reacciones de defensa pero como tal dentro de la leche lo único que vamos a conseguir que va a contribuir o sea que pueda contribuir sería algo un agente patógeno no habría en realidad este como tal y eso sí genera una grandísima diferencia porque las madres sanas obviamente van a ofrecerle una mayor proporción de estas de una sí una mayor proporción de bacterias de este de que forman parte de esta microbiota saludable que va a permitir que el bebé sea menos susceptible a otras infecciones a posibles agentes patógenos patógenos que puedan llegar porque son agentes que compiten allí y al no recibir esta como es sí esta inoculación de esta leche materna la la composición es totalmente distinta la cantidad de bifidobacterias y lactobacilos es menor en los niños que son amamantados con fórmula como tal a nivel intestinal perfecto exactamente estos agentes vivos obviamente no van a estar dentro de un tarro y tenemos ya otra pregunta que es interesante que dice acá cuando existe lactancia en tándem con un bebé recién nacido y otro de dos años la composición de la leche materna se adapta a los requerimientos de quien del recién nacido o del bebé mayor cuál de los dos se beneficia más eso es lo que pregunto del recién nacido hay estudios sobre eso bien interesantes cuando se amamanta en tándem que también se recomienda no hay ningún problema en amamantar en tándem como tal la composición de esa leche se va a adaptar al bebé recién nacido hasta en eso es el más vulnerable ahí vamos a priorizar eso la equidad natural darle es la el va sí como tal la leche se va a adaptar hay un estudio bien interesante sobre eso de hecho se los puedo luego hasta hacer llegar si así lo desean pero si pueden revisar la cancia en tándem composición si esa adaptación ocurre para priorizar las necesidades del bebé más pequeño pero también es igual mantiene el valor nutricional para el bebé grande o sea igual va a proveer de muchos compuestos de muchos minerales nutrientes perdón macro y micronutrientes al bebé mayor pero se va a adaptar principalmente a las necesidades del bebé más pequeño perfecto esperemos ahí que Daniela quien hizo la pregunta haya quedado satisfecha con la respuesta de todas maneras el hijo mayor de dos años va a estar alimentándose con otros alimentos de los cuales obtiene también el resto de los nutrientes necesarios y obtiene lo importante los agentes vivos de la leche materna que es beneficiosa tanto para el recién nacido como para el hijo mayor cierto bueno dado la extensión del tiempo queremos agradecerte ya sereni queremos agradecer a todos los que se han conectado el día de hoy y dejarlos invitados tanto a los asistentes como a ti porque el día perdón primero jueves primero de septiembre tenemos un próximo webinar lactancia materna que es lactancia materna y yodo otro de los componentes que está siendo bastante investigado en el último tiempo así que los dejamos invitados agradecemos la asistencia agradecemos tu clarísima presentación ya sereni y obviamente continuaremos siendo lactivistas como tú dices por toda esta magia que significa este líquido de oro así que muchísimas gracias y nos estamos ojalá conectando todos el próximo primero de septiembre nos vemos y de ahí nos comunicamos nosotros ya sereni por whatsapp ya cuídense chao chao gracias chao chau 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 Gracias.